Y pues bueno queridos amigos, vamos a probar una marciadita de chocolate Se ve que está super chidísima Vamos a darle un soplito ¿Qué tal amigos? Esto es la zona del radio Y el día de hoy andamos en una cafetería que se llama Star Planet Una cafetería que está super chidísima Tienen un balconcito, la verdad está super chidísimo El ambiente está super chido En alguna ocasión ya hemos consumido aquí, la verdad el ambiente todo super chido El trato igual super chido Vamos a probar que es lo que tienen Y como referencia pues está frente al reloj que está aquí en Chalco Centro Acompáñanos en esta nueva Pato Aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Provechito amigos. Provechito. Ya le pusimos un poquito de salsa, vamos a probar. Son muy ricas. Y pues bueno amigos, después de haber estado un ratito aquí, la verdad estas intermantellitas estaban de lujo. Es más como para un pequeño antojito. También hay más cualidad de cosas, pero lo que hoy trovamos son antojitos y venir a conocer y a necesitar esta cafetería. Las manqueadas están de lujo, están super chivísimas. Todo está super chiquito. Esto fue la zona del rey. Recuerda dejarnos un comentario, regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal. Dejarnos en la casita de comentarios, aquí abajito, regalarnos algún comentario de si quieres que vayamos a conocer o probar en las lujas. De igual manera, si eres dueño de negocio y quieres que hagamos una reseña, con gusto lo haremos. Esto fue la zona del rey. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones. La información de esta cafetería la estamos dejando aquí abajito en la cajita de comentarios. Nos vemos hasta la proxima.